Y hoy en temas de arte les presentamos el trabajo de una emprendedora y también un estudiante de moda y diseño quienes se especializan en crear joyería que une las piedras preciosas y metales para crear algo de armonía en su energía. Así que les damos la bienvenida a Isabel Márquez y Yashmin Wall. Bienvenidas a ambas, gracias por estar aquí. Gracias a ti. Oye, está bello todo, pero antes de que me cuenten, hablemos de su historia y sus comienzos en la bisutería y trabajando con estos accesorios. ¿Cuándo decidieron comenzar con esto? Adelante, la que quiera responder. La verdad es que las seres de la vida nos dieron a encontrarnos a Yashmin y a mí. Sí, primero porque yo llevo muchos años vendiendo todo lo que son los cristales y me gusta todo lo que es la energía y al encontrarme con esta magnífica dama, nos unimos a hacer como estas prendas con intención. Porque lo más importante es darle a conocer a la gente que los cristales no solamente son objetos, sino que también son parte de nosotros y traen esa energía que nos ayudan a nosotros a balancearnos. Claro. Entonces, al tenerlo como en unos aretes, en unos arcillos, en un anillo, en cualquier prenda, nosotros también tenemos esa energía de los cristales. Me encanta. Entonces, al unirnos dijimos, vamos a hacer, ¿cómo ayudar a nuestra gente, a nuestra comunidad, a que puedan entender un poco más acerca de esto? Me imagino que con tu conocimiento en los cristales y con la creatividad de Yashmin. A ver, cuéntame en qué te inspiras, ¿cuál es la inspiración detrás de estos, no sé, estos collares, estas pulseras, estos aretes que creas? Pues, la inspiración es Vintage New, porque utilizamos materiales que ya están, como quien dice, los podemos reutilizar de los materiales que ella tiene. Y la creatividad viene del corazón, de lo que veo. De momento veo algo y lo pongo junto y por ahí empieza a salir y empiezo, pues, más en conciencia con los cristales, a cuáles quieren ir, cuáles nos comunicamos. ¡Me encanta! ¡Ay, mira! El cristal, la energía. ¡Se movió, perdón! Esa fue la energía, que están emocionados los cristales. Cuéntenme, ¿cuáles son los materiales, además de los cristales, que utilizan en esta joyería que está divina? Bueno, nosotros utilizamos lo que es la platería 925 y también utilizamos algo que se llama Bermay, que es una platería en dorado. Todo esto es antioxidado, no da alérgica, no da alergia a ninguna persona y fuera de eso los arcillos se hacen de golfing. ¿Qué es eso? Bueno, dime, yo no sé. Golfing es un oro bañado de 14 kilates, o sea, no es de 18 como normalmente lo conocemos, sino que es un poquito menos, pero de igual manera tiene una función muy bonita que viene siendo del oro. Bueno, ¿cuánto tiempo más o menos se toma hacer una pulsera como estas o estos aretes que están divinos? Que por cierto me dieron un regalito a mí, que es hermoso, gracias. Dependiendo, yo puedo hacer de 3 a 5, no estoy excediéndome diariamente, o sea, estoy siendo bien consciente, poniendo la intención que cada pieza que uno toca, pues le pone el amor, dependiendo, pero por lo menos 5 pares de aretes al día, cosas así. Así bien, para que queden con amor y tranquilito. Sí, bien intencionados, sí, sí. Y hablando de la intención, ¿me podrían, por ejemplo, dar un ejemplo, valga la redundancia, de alguna pieza y cuál es el propósito, o sea, qué es lo que tiene incluido, qué tipo de cristal lleva, el que ustedes quieran? Mira, yo les voy a decir, estos aretes son con Larimar, que viene de Santo Domingo, es una piedra que se encuentra solamente allí y energéticamente es una piedra que nos ayuda a estar siempre balanceados y en armonía y tranquilidad. El fin de estos aretes tiene un sonido con el metal y da un sonido como una campana, de igual manera, al momento del sonido, nos quiere dar a entender que estamos en el presente. Sí. Claro. Entonces, por eso es tan importante lo que suena, porque siempre ustedes, algo que suena a uno le llama la atención. De acuerdo. La verdad que sí. Y cuando suena una campana, el sonido de la campana es tan importante para darnos a nosotros ese momento de que estamos aquí en vida. Me encanta, muy interesante, de verdad. Y entonces, ¿ustedes se pusieron de acuerdo para que hacer unos aretes con un cristal que sonara y tuviera toda esa intención? Bueno. ¿O se dio esa fusión entre ustedes? Se dio. Se dio. Se dio. Se dio. Porque suena súper planificado, pero me imagino que fueron las energías que se juntaron de ustedes dos, ¿cierto? Fue mágico. Me encanta. Realmente fue mágico porque en el momento que unimos el metal, pero esto suena, pero esto, y cuando caminamos, entonces suena la campana y entonces nosotros decimos, ¡guau! Estás aquí, estás vivo. Y acuérdense que la campana es supremamente importante. El sonido de la campana siempre nos ayuda a entender que viene algo, pasa algo, es la misa. Estamos en una conexión. De acuerdo. Muchísimas gracias a ambas por estar aquí, les deseamos muchísimo éxito. ¿Cómo las pueden conseguir en las redes sociales? Estamos en Instagram en este momento, siéntase libre de conectarse por allí, Jasmine y Isabel, y allí con mucho gusto nosotros les ayudamos de cómo ustedes se encuentran, podemos crear, incluso rediseñar para cada uno de los que están interesados en esta bollería. Buenísimo. Muchísimas gracias, Jasmine. Gracias a ti. Gracias, Isabel, por estar aquí con nosotros y bueno, ¡ay! Y gracias por mi pulsera. Y al regreso pasamos a la cocina con una receta de un sándwich diferente, pero delicioso. Aquí en todo Tampa Bay, hecho en Tampa, tienen que decir para Tampa. ¡Para Tampa!